Y hasta que no termine esto no pienso cortar, osea... No, espera, 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 era por el otro lado, no era por abajo, era por arriba, por donde tenía que ir, cuidado, vale, ah, mierda, espera, 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 era por aquí, me voy a suponer que era por aquí por donde tenía que ir, porque la verdad es que no estoy seguro, sí, yo creo que sí, estos bichos macho, vale, la mitad afuera. No corras, ahí está, ya está, joderos todos, esta es la puerta. Espérate, ¿de dónde me llevo? ¡Hombre! A vosotros os quería ver, ahora que os puedo matar. ¿Te gusta el boloncho? Vale, se ha vengado, pero... Y ha liberado bichos de estos cabrones, pero bueno. Mierda, pues sí que tiene alcance el tío. El sofá me protegerá, no sé que me lo cargue, claro. Mierda, me falta un metro. Ahí está. Y esos crees que me han dado, pero... Ah... Lo maté de vuelta, pero me han congelado igual. Vale, por aquí puedo tirar una bola. Y esto... Y no sé. Vamos a ver, voy a entrar al sitio que me dicen, a ver qué pasa. Bueno, a ver, esto evidentemente va a ser un atajo para el gancho. Y aquí puedo meter una... ¿Vale? ¿Este cañón a dónde apunta? Hasta ese bicho de ahí... De las escaleras del principio. Atención, la vuelta que hay que dar. Pues nada, media vuelta esto. Odio la casa del jet y este de los huevos. Vale, así está bien. Ahora, ¿cómo subo un boloncho aquí arriba? Allá abajo hay bolonchos, pero... Con el gancho de los bolonchos no los puedo subir. A ver, lo primero, voy a dejar esto así, porque es la única forma en la que voy a poder... Eh, bueno, no sé qué he hecho. Me falta la bola, pero ¿dónde está la bola? Ah, ya sé esto qué es. Esto lo vi antes. Tengo que abrirlo. No sé para qué se iba a abrirlo, porque no tengo bola ahí. Tengo que llevar la bola de... Creo que tengo que ir llevando la bola de cañón a cañón. Vamos a ver. Este cañón está apuntando a donde tiene que estar, pero me falta la bola también. Tiene que haber alguna bola que pueda coger por aquí. ¿Dónde coño está la bola? Ah, aquí hay otra cosa de estas. Esta puerta, de hecho, no la había visto antes, me parece que no he entrado por aquí nunca. Como gilipollas. Vale, ahora la cosa empieza a tener sentido. Joder, por aquí no había entrado ahora todo... Ah, me cae. Vale, bueno, ya está solucionado el problema. No pasa nada. Ya sé lo que hay que hacer. Es que aquí antes no había entrado, entonces esto no tenía sentido para mí. Las bolas las marca en rojo en el mapa, por cierto. Vaya que va. Venga. Ya está solucionado, esto ya está pasadísimo. Y estamos llegando a la marca de las dos horas. Depende de esto si me lo paso en dos horas o en dos horas y media. A lo mejor intentaré... ¿Llevas el pelo recogido? Hoy no. Hoy me apetecía dejármelo suelto porque no sé por qué. A ver. Bola por aquí. Bomba por acá. Y catablum, flum, flum. Bien. Ahora, una zona de gancho para llegar ahí directamente tampoco estaría de más. ¿Por qué zona voy más rápido para allá? Ah, vale, por el jardín yo creo que llego más rápido. Voy a irme por aquí. ¿Y esta zona no tiene conexión con el jardín? Ah, no, pero por aquí sí. No, pero no puedo ir directamente. Ah, espera, espera. Está ligeramente hundida. Sí que puedo subir directamente. Sí que puedo. Pues nada, entonces. Joder, siempre los dejo colocados al revés. Bájate. Joder, Link. Deja de utilizar la cabeza para todo. Y... por el otro... Las esquinas. Dame la bola. Ahora ya está. Está todo además colocado como tiene que estar y todo. Pues perfecto. Y bomba. La toma por culo. Ahora ya por fin puedo bajar. Y irme normal. Uy, los mocos están volviendo. Pensaba que se me había pasado el medio resfriado que pillé ayer, pero parece que está volviendo el hijo de puta. Por lo visto el jefe mola. Eh, buenas señores. ¡Au! Manía, tienen de congelarme. Oh, no. Bueno, eso también vale. ¡Ah, pero no la tires! Estúpido Link. ¿Por qué cambian los controles del Skyward Sword a esto? Aquí con... Haciendo el gilpais con el mando, lo dejas en el suelo... Y dándole a la A, lo... Lo tiras. No tiene sentido. Vale. Fuera. Eh, creo que debería haber... Debería haber explorado un poco más la zona de antes, ¿no? Vale, ya no puedo. Me han cerrado hábilmente. Ah, ahí está el cofre. Estalan titas, eh. Y no hay ningún enemigo, eh. Vale, de esas titas salen los enemigos por boloncho. Ah, no he podido esquivarte. Te engañé, boloncho. Hostia, ¿me puedo cargar las... Las butacas de la iglesia? Pues ya está, no me digan más. A ver, preparémonos para el siguiente enemigo. ¡Hola! Son unos pocos. ¡Ah, qué cabrón! Eso dio sus lanzas. Tú, tonto, tonto. Malo. ¡Boloncho! Sin avisar. Y ahora me voy. Y más boloncho. El boloncho es la clave A. Me están clavando todas las pinchos, pero da igual. Porque tengo muy boloncho. ¿Ya? ¿Falta alguien? No. No falta nadie. ¿Es esta puerta la que me han abierto? Sí. Te puedes proteger con los bancos de la iglesia. Demasiado tarde. Me los he cargado con el boloncho. ¡Oh! Es... Tiene forma de corazón. Llave dormitorio. Vale. Ya podemos ir a robarle los objetos de valor y las joyas. Por fin encontramos la llave del dormitorio. Nos ha costado horrores, pero por fin podremos echarle el guante a las joyas de la corona. Las joyas que tengan ahí guardadas en el joyero. Coño. No. Me ha sorprendido. Pensaba que podría robarle sin que se diera cuenta, pero no. Ha venido. Veo que está bien. Gracias a la sopa de mi marido estoy algo mejor. Hasta si encima la he salvado. ¿Has encontrado la llave, no? No. ¡Oh! El dormitorio está justo aquí arriba. Te lo voy a mostrar, maldita sea. Bueno, a ver. ¡Oh, Dios! Encima tengo que esperarte. Ándale, la porra. Yo tiro para adelante y ya está. Oye, espérate. Ahora estás en Ternoyano. Ya nadie puede defenderte. Boloncho. Boloncho a ella. Boloncho... ¡Ah! Mierda. Falla el equilibrio. Sube. Sube Link. Date prisa. Boloncho. Nah, la traviesa. Vámonos. Ábreme. La puedo abrir yo, entonces no tengo que esperar una mierda. Que te follen. Hostia. Podría haber cogido sopa para el jefe, tal vez. Ya has llegado, pingüino. Muchas gracias. Pasa, pasa. No sé, ya iba a pasar yo. Ella es el jefe, seguro. Ella es el puto jefe. Te maldigo. Estúpida mujer con el traje a cuadros. Con el... Con el jersey a cuadros. Seguro que es ella el jefe. O sea... Como sea esto, el jefe te mato. Aunque bueno, es lo que he pensado hacer. Pensaba matarla si es el jefe. Y si no... También. A ver. Dame el espejo. El espejo... Es maligno. Seguro que ella... Se convierte por el espejo. O algo así. Oh, es hermoso. No estoy mirando al chat ahora mismo, por si acaso están diciendo spoilers. Hermoso, hermoso. Muy bonico. Le da el tembleque en la cabeza. Mi espejo, mi tesoro. Se vuelve mala. Lo sabía. Matar, matar, matar. ¿Quieres boloncho? Boloncho. ¡Boloncho! El espejo es mío. Mi tesoro. Oye, que agudo. Si es que estaba claro. Si es que estaba claro. Bueno, pues tendremos que darle la noticia al yeti de que se va a quedar viudo. Qué lástima. Vaya, ha cambiado ligeramente de forma. Oh, es una muñeca de... Jetta. Más helada de las sombras. Boloncho. Alguna parte tiene que tener otro color y el boloncho me lo dirá. Jejeje. ¡Hostia! No ha sido buena idea. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Tiene que haber algo que pueda hacer. Tiene que haber... Algo me tiene que decir. Espérate un momento. Aquí en los bordes no llega por la forma que tiene, pues, Boloncho. Qué cámara más buena a veces esto. Boloncho. Boloncho. Cada vez se está haciendo más pequeña. Es una... Es una muñeca rusa de esta, macho. O como se llamen. La verdad es que no me acuerdo. Boloncho... Mierda, no, ya va. El boloncho siempre es la clave. Aléjate de mí. Hostia, ha cambiado de forma. Qué cabrona. Eso no vale. Menos mal que me he quedado justo en el sitio donde no ha tirado. De follar. Vaya... Por Dios. Creo que esto es... No está siendo muy complicado quedándome... Me he quedado en la esquina mágica. Por aquí no viene nunca. Qué pasa contigo. Ya te he matado. ¿Qué? ¿Qué vamos a hacer? Segunda fase. Sí, tiene segunda fase. Me gusta. Se ha montado un cohete. Se ha montado un cohete espacial. Pues boloncho. Menos mal que están las sombras. Así puedo ver cuando me va a atacar. Aunque me ha valido de nada porque esto no ha esquivado una mierda. Vale, vamos a ver. Oh, quería romperlos antes de que despegaron otra vez. ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Te he pillado! ¡Usa el boloncho, Link! ¡No mires! ¡Joder! Es que con la lentitud de esto... ¡Me sueltan corazones! ¡Recupérate, recuperate! ¡Vámonos! Que nos persiguen. Que nos están persiguiendo. Que nos quieren tirar esto en la cabeza. Vamos a romper los que podamos. A ver. Enciérrame. Muy bien. Yo me salgo. Y boloncho pa' ti, nena. Esta vez sí. Te digo más boloncho con fe. Coño que le he dado. No, no le he dado. Era un vídeo. Ah, es verdad. Debería enfocarla con zeta. Qué tonto, eh. O no. Que me pilla. Que me pilla. Corre, corre, corre. Da vueltas. Corre, da vueltas. Da vueltas. Corre. Venga, intenta tirarme. Hazme el ataque en círculo. Ese es. Ese es. Busca las sombras. Hostia, esta vez no se ha dejado ninguno. Eso no vale. Pensaba que... No. Cuando estoy delizándome no saca la bola a tiempo nunca. No puedo hacerlo. Tengo que romperle las púas estas cuando tenga oportunidad, vamos. Como por ejemplo ahora. Y así se dejará un hueco cuando me haga el ataque circular. Como por ejemplo aquí, que lo estoy viendo ya. Tota. Uy, casi tengo fe. Vale. Ah, que cabrón. No, no, no. No despeguéis, no despeguéis. Vale, me he cargado una. Con eso me vale. La prisión ya no es perfecta. Ves, aquí tiene un huecado. Eh, tú. Cuidado, que te estampas. Me va a robar el espejo. Pues me hago buena. Ya verás. Suena como... No sé cómo suena la verdad. Ya, ya. Te has vuelto... Se te ha pasado la parra. Se convierte en un pedazo de espejo porque sí. O sea, básicamente, los enemigos con los que me voy a enfrentar ahora para conseguir las piezas del espejo van a ser gente normal pero en demonía por el espejo. Ya tenemos dos pedazos. Quedan dos más. No me los robes. Pero me siento mal por cómo hemos tratado a esa mujer. ¿Te sientes mal tú? Y pensar que el espejo del crepúsculo tiene poder para cambiar hacia las personas supuse que eso lo sabrían ya. Este mundo y todos los que conozco son crueles. De prisa link vamos a buscar los pedazos que nos quedan... No podemos permitir que nadie sufra más así por culpa de Zant. En realidad el espejo... Hace que tenga dos fases el jefe. Muy bien. Y... ¿Portal? ¿Pero dónde está mi corazón? Vamos a por los dos pedazos que nos quedan, que sí, que sí, pero corazón. ¡Coño! Vale, huye. Escapa link, tú no has sido, no tiene pruebas. Dios, sí que hay diferencia de tamaño. Eh, cariño, ¿qué me ha pasado? Ya ha pasado todo, solo ha sido una pesadilla. El espejo ese tan bonito que me distes. Yo no he robado nada, eh, no he sido yo. Olvida el espejo, queridita. Mírame a los ojos. Me he dado cuenta, tiene unos ojos muy ridículos. Mira a los ojos y veas el reflejo más hermoso. Tú... El espejo me da igual, si no me importas tú, amor mío. Te casaste con una muñeca rusa. No, no, no. No va a pasar lo que yo creo que va a pasar, ¿verdad? Y ahora se juntaron todos los pedazos... Ah no, sale otro por ahí, del sobaco, del bicho. Madre mía, por dios. Qué cosa más absurda. Me los quedo todos. Bueno, un corazón más. Pero macho, qué ridículo. ¿Puedo hablar? ¿Puedo cortaros el rollo un rato? Te quiero. Yo también, amor mío. Toma otro corazón. Joder. Ah, ya tengo el primero de la segunda fila, por cierto. Eso hace un total de 11 corazones, ¿no? Sí, ya tengo 11. Vámonos, mina. Esto no puede ser más pasteloso. Vámonos ya de aquí. ¿Quieres guardar la partida? Sí, sí que quiero guardar la partida. Voy a ver, como ya nos hemos pasado de todas formas... De las dos horas vamos a hacer otro capítulo, ya que estamos terminando con las cosas de terminar. Y vamos a irnos del pico nevado. Vamos a volver a donde haya que ir. Supongo que habrá que volver al bar, ¿no? De Telma. Rompeme esto. Más corazones, ¿no? Por favor, ya he tenido bastante. Ah... ¿Cómo salgo de aquí? ¿Está transportándome también? La gente tiene una vagancia macho para... Me tendré que transportar, ¿verdad? Pues nada. ¡Volvámonos! Minna. No, bueno. Siempre lo digo a bestia sin querer. Voy a hacerlo como humano para ver si cuando me teletransporto... Me teletransporto en forma de humano. Pero es una pereza lo de tener que hacer siempre teletransporte pudiendo haber puesto ahí algo de... ¿Sube por ahí un fantasma? Bah, no pasa nada. Fantasma me da igual. Vámonos al pueblo, acho. Digo a la Neiru. Por cierto, no. Vámonos primero... De verdad, al pueblo. Vámonos a Kakariko porque hay un perro que quiere hablar conmigo y enseñarme técnicas de espada. ¿Has arregado el puente de Eldin? No. Todavía no. Sigue destrozado. Eh, ¿por qué? Quiero volver en forma de humano, joder. ¡Eh! Ha pasado algo. Un most... Mierda, me ha visto. No me fastidies que... Yo no he sido, yo no he sido, yo no he sido. Wow, 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 wow. Corre, 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 corre. ¡Puedo hablar con Epona, eh! ¿Verdad? ¡Puedo hablar con Epona! No se me vea ocurrido nunca. ¿Aquí? Espero que no haya nadie visitando a sus muertos ahora. Vámonos, a humano... Porque con el perro hay que hablar en forma de humano porque si no no me enseña una mierda. No lo veo en el mapa, no, debería de aparecerme una... Ah, bueno, no, está aquí, no va a aparecer nada en el mapa. ¿Qué pasa, perro? Cuánto tiempo sin vernos. A ver. A ver. Nos volvemos a encontrar. Ha llegado la hora de mostraros técnicas centrales guardadas en el más escrito secreto y transmitidas solo entre nuestro linaje. Algunas de las que os enseñaré entrañan peligro para vos. ¿Estáis dispuestos? Claro que quiero. ¿Con problemas que te acuerdas de cómo usar el rompeyelmos? Pues te digo ya que no me acuerdo. Vamos a probar. ¿Ataque de escudo ya? ¿Puede ser que era? Mira, pues sí. ¿Y ya otra vez? Vale. Un poco sobre la marcha me he ido acordando, pero bueno. Ciertamente parece que podéis ejecutar mis técnicas. Veamos la quinta técnica. Son cinco las que he aprendido. El tajo relámpago suena bien. Eso no es lo que haces en el jefe final del Skyward Sword. Spoilers. Muchos seres conocen el arte de la espada e incluso han aprendido medios de defensa contra los ataques de escudo y otros tajos traseros. Si habéis de enfrentaros a un ser de esta clase, recurrirá al tajo relámpago. O sea, a partir de ahora utilizar el tajo relámpago para todo, ¿verdad? Es vainar y olvidad por un momento el pilar del combate a espada. El fijado con Z. ¿No tengo que fijar con Z? Antes de que la adversaria descubra vuestras intenciones, desem vainar rápidamente con A. Es un golpe imparable. El tajo relámpago es mortal. Vamos, probadlo. Ardo en deseos. Ah, a ver. Guardo el arma. Elemento... No. Tajo relámpago. Cuando está marcado pero sin yo pulsar la Z. Vale, es fácil. Es difícil de acordarse, pero es fácil de hacer. No olvidéis que este golpe os puede poner en peligro porque tengo que estar desenvainado. No os ha jodido. Toma ahí, chulo. Me faltan dos técnicas por aprender. He pasado todo eso muy rápido, sin querer, lo siento. Es que me dice siempre lo mismo al terminar. Vámonos. Mira, el tajo relámpago. Relámpago... No, no es exactamente lo mismo, pero es igual de funcional. A ver, ahora tenía que ir al... Voy a transportarme aquí directamente ya. Es más. Voy a comprar... Ahora que tengo... Me sobra algo de dinero. Y no tengo muchas bombas. Voy a comprar las bombas del nuevo tipo. Que no compré la otra vez. La tasca de Telma. Ya sé que tengo que ir a la tasca, pero primero voy a comprar las bombas. Supongo que habrá que volver a la tasca porque siempre ha habido que volver a la tasca cada vez. Este templo ha sido corto. Me siento orgulloso, ¿no? Ha sido tan jodidamente largo e infumable. Bueno, tú. Cómprame las bombas que tengo que no me gustan. Bombas submarinas. Tienes cuatro. Te las vendo por doce. Vale. Y ahora me vas a vender del nuevo tipo ese que tienes. Nada, seis rupias la bomba. No te creas que no son caras. Claro que cinco son treinta. Es el precio normal, en realidad. Pero quiero diez. Vale. Luego las probaré. No voy a malgastarlas. Luego ya probaré cómo son. Cada tipo de bombas te dejan llevar menos. Sí, creo que con diez ya llevo el máximo. Sale en verde. O sea, en amarillo. Disléxico. Ay, no. Me podría haber convertido en bestia y hablar con Epona. A ver, tal vez aquí no me vea nadie. Me giro la esquina y de repente me convierto en bestia. Sí, puedo. Vale. ¡A una bestia! Sí, efectivamente me ha encontrado el chiquillo. Vamos. Epona. ¿Qué pasa contigo? ¿Me reconoces? Hablar. Aunque te haya transformado, sé quién eres. Link, vuelve cuando vas a ser tú. Sí, no quiero clavarte las garras en el pelaje cuando me monte. Pero tampoco es que me haya dicho nada demasiado... Así... Importante. ¿Dónde está la entrada a la cueva? Quiero volverme a transformar sin que me vea nadie. Aquí mismo ya puedo. Vale. Tengo que ir... Ah, no. Puedo tener... Espérate un momento. Vamos a mirar un momento el mapa. Joder. Mapa. Bien. Eh... El puente roto, ¿dónde estaba? Creo que voy a darme una vuelta con Epona. Para ver si encuentro dónde estaba el puente ese que rompí. Para la próxima vez saberlo y arreglarlo. Pero antes voy a ir a hablar con el chiquillo que supuestamente se llama Lalo. Para darle un poco más de dinero al viejo ese pobre. Que no hace más que pedir. Pero por lo menos contribuyo a algo. Vale. 150 rupias a Prox. 150. Y 3 para redondear un número exacto para mí. Vale. Me quedan 120 rupias o por ahí, ¿no? Ah, no. Espérate, no. 80 me quedará. No sé contar. Usaré el truco. Cuando aparezca el contador os diré cuánto queda. Me quedan 80 rupias, sí. Mira, había acertado. Pues no está mal. No creo que me hagan falta muchas más. Si me hacen falta, pues me jodo. ¿Te transportaste a la ciudadela entonces? No, voy a ver si mato a esos putos bichos. A reparar el puente de una vez. Porque si no, no voy a reparar el puente nunca. Y quiero repararlo ya un día de estos, ¿no? Oh, no. El cartero. Cada vez que vuelvo el cartero tiene alguna carta. ¿Qué quieres esta vez? Por fin te encuentro link. Tengo correo. Ya lo sé. Tienes carta de Jetta. Vaya, que pronto me echa de menos. Se ve que causé impresión cuando la maté. Bueno, la liberé del espíritu maligno que la poseía, pero que sí. Me largo todo así con el reparto. Toma por culo. A ver. Cartas. De la mujer de Jetta. Me siento muy mal. Me viniste a ver y no pude darte mucho. Ahora me siento mejor. Mi marido y yo nos lo pasamos a la grande netizándonos por la nieve. Ven a vernos al pico nevado. O sea, transportate al pico nevado que habrá alguna cosa nueva que hacer en algún momento. Pues nada. Luego, si eso, iré. A ver, voy a buscar. Espera, ¿qué puente? Joder, Epona. Es un escalón. No tengas miedo. Tira para adelante. Bien. Vamos a buscar a ver si hay algo que hacer por aquí. Quiero ver si encuentro el puente ese que rompí, porque recuerdo que fue dando vueltas por aquí. Pero no recuerdo exactamente de qué parte fue. Esquina izquierda superior del mapa. O sea, ese puente que se ve ahí... Epona, deja de estampar de un rato las paredes. Venga, vamos a darnos risa. Una línea recta... Sí, la línea recta que se ve en el mapa es el puente. Bien, vale. De hecho, no es el puente con el que hice la lucha contra el tío ese. Ya verás cómo tengo que ir desde el otro lado. Au, qué cabrones. Estáos quietos, si no me he metido con vosotros. Solo quiero pasar por aquí. Pero solo se llega desde arriba, me lo estaba imaginando. Pues la tomaré con estos, por hijoputas. Hostia, dime que puedo. Ah, no puse el boloncho aquí, qué lástima. Está el roto el puente. Pues nada. Ey, no quería hablar contigo. Quería teletransportarme. Es verdad, veo a los bichos desde ahí. Pues nada. Te transporte. Yo veo a Epona capaz de saltar. Pues yo ahora mismo no, no sé por qué. Pues nada. ¡Vamos! P taxones P taxones Gracias.